Hola y bienvenidos al informe del itinerario de cocaína hacia Europa. Yo soy Virginia Comoli de la Iniciativa Global en Contra del Crimen Organizado Transnacional y seré su moderadora hoy. Para ustedes que no conozcan la Iniciativa Global, somos una organización que estudia el crimen organizado y las respuestas a él. Producimos análisis, hacemos reuniones y eventos con el orden público y expertos y autoridades, pero también tratamos de ayudarle a los países que están más afectados por los efectos negativos del crimen organizado. Estamos trabajando en conjunto con Inside Crime en este informe que vamos a presentar hoy. Es el resultado de más de dos años de investigaciones que hemos realizado en varios países. Inside Crime es una organización sin ánimos de lucro dedicada a estudiar el crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe. Junta el periodismo con la academia y construye sus análisis desde trabajo de campo, hablando con todos los actores legales e ilegales. Crea estudios y recomendaciones de políticas desde sus oficinas en Washington, D.C. y Medellín, Colombia. Este seminario en red nos permite oír de los expertos y escuchar sobre el tráfico de la cocaína desde Latinoamérica a Europa y cómo ha evolucionado. Los últimos años han visto un alza en la producción, lo cual se traduce a un crecimiento sin precedentes. Generalmente, esto lo miramos desde los lentes de los Estados Unidos, cómo el narcotráfico ha afectado a los Estados Unidos y la guerra contra las drogas, pero la evidencia demuestra que Europa es un mercado mucho más atractivo para los narcotraficantes. Y hoy vamos a discutir esto cómo sucedió y ver cuáles son los efectos sobre el mercado europeo y el crimen organizado en Europa, como por ejemplo las mafias en los Balcanes. También cómo el narcotráfico de cocaína hacia Europa también está afectando a otras zonas de tránsito, como el África Occidental, donde han incrementado las incautaciones últimamente. Desde los 90's han variado, pero se ve que últimamente está resurgiendo. Y esto es un estudio que vamos a publicar pronto. Pero antes de pasarle la palabra a nuestros ponentes, unas cositas, hay 90 minutos, y luego vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Y por favor, envíen sus preguntas en inglés o en español por el chat de Zoom. Trataremos de abordar todas las que podamos al finalizar el evento. El evento también está siendo grabado. Lo podrán ver en el canal de YouTube de la Iniciativa Global. Así que me gustaría pasar a Jeremy McDermott, que es el autor principal del informe. También es el cofundador y director ejecutivo de Insight Crime. Nos va a compartir los principales hallazgos. Jeremy, seguimos contigo. Gracias, Virginia. Estoy junto con James Bargin, de Insight Crime, quien fue el principal investigador que trabajó conmigo en esta investigación al itinerario de cocaína hacia Europa. Él va a responder algunas preguntas más adelante. Ahora voy a compartir mi pantalla con ustedes para que podamos tener una pequeña presentación. Bueno, en Latinoamérica, al menos, las percepciones del tráfico de cocaína generalmente se centran en la guerra en contra de las drogas de Estados Unidos y los carteles mexicanos. Sí, esta es una historia del narcotráfico de cocaína que va hacia el norte, al mercado más grande del mundo, Estados Unidos. Pero en Colombia, donde está basado Insight Crime, hemos visto un cambio en esta narrativa. Claro, hay carteles mexicanos que están desesperados para obtener el suficiente cocaína para poder suplir la demanda y están empezando a entrar a Colombia para buscar estos productos. Esto no es una señal de fuerza, sino de debilidad. Porque es que no pueden conseguir suficientes proveedores colombianos. Muchos de los actores criminales más sofisticados no están interesados en el mercado estadounidense, porque las autoridades estadounidenses gastan miles de millones de dólares al año en incautaciones y luchar en contra del narcotráfico. Y estos gastos tan enormes han hecho que entrar drogas a Estados Unidos es mucho más difícil. Y añadirle a esto es que un kilo de cocaína cuesta por ahí 28 mil dólares en Estados Unidos al por mayor. Y esto es mucho menos que en otros países desarrollados, principalmente porque está mucho más cerca a los países productores como Colombia, Bolivia, etc. Así que para un negociante sofisticado no tiene ningún sentido tomar más riesgos para menos ganancia. ¿Para qué vender un kilo de cocaína en Estados Unidos cuando ese mismo kilo en Europa cuesta por ahí 40 mil dólares y conlleva muchos menos riesgos? Además, los narcotraficantes no pueden transportar su producto lo suficientemente rápido. La producción está en auge, la oferta está en auge. El mercado no está enfocado en Centroamérica y en México. Estamos aquí hablando de América del Sur. Uno de los retos principales es cruzar el Océano Atlántico. No hay ningún puente terrestre como lo hay con Estados Unidos. Así que se ven obligados a ir por aire o por mar. Y la mejor forma es contenedores, buques contenedores. En Europa hay muchos puertos donde pueden recibir estos buques contenedores. Se confirma todo lo que está sucediendo en Europa por la información que hay de incautaciones que está en un récord. Se incautaron 23 toneladas en Europa en las últimas semanas y vinieron desde Paraguay, lo cual no es un punto tan conocido. Pero se sabe que alguien no se despertó un día y dijo, metamos 16 toneladas de cocaína a unos cuantos contenedores desde Paraguay a Alemania. No, no, esto seguro es una ruta que ya lleva mucho tiempo y está muy desarrollado. Las autoridades holandesas piensan que hasta 500 toneladas de cocaína pasaron solamente por los puertos de Rotterdam y Antwerp. El alcance de este narcotráfico es el más alto del que nunca. Las autoridades europeas y especialmente los holandeses están mejorando mucho en sus incautaciones, pero las incautaciones muestran que hay mucho mayor volumen. Si los traficantes empiezan a perder 20 o 25 por ciento de su cargamento, simplemente cambian de ruta. La utilización de los contenedores es un juego eterno de escondite. Al principio, simplemente escondían las drogas en fruta más que todo que provenía de Colombia y Perú y algunos otros países productores, pero las autoridades europeas ahora le prestan especial atención a los contenedores con fruta y las empresas que proveen las frutas y los puertos en donde desembarcan. Por lo tanto, los traficantes empezaron a utilizar no solamente el cargamento, sino los contenedores mismos, los contenedores refrigerados en particular, que ofrecen muchos lugares de escondite para los narcotraficantes. Un desarrollo más reciente que logra esquivar las inteligencias que están intentando examinar es el sistema de arrancar. Aquí, los contenedores que ya han sido inspeccionados y sellados por las aduanas están siendo intervenidas, porque los traficantes tienen esos mismos sellos. Entonces, cuando el contenedor ya llega a Europa, las drogas son arrancadas y se coloca otro sello nuevo para que el dueño del contenedor y el cargamento de adentro no tiene la más mínima idea que hubo cocaína metida en su entrega. Una variante de estas que está dirigida hacia evitar la seguridad en los puertos de salida es el método de descargue. Aquí es cuando pasa un barco al lado del barco y les transfiere las drogas. Claro que los marineros tienen que estar de acuerdo, pero esto lo estamos viendo mucho en Venezuela, por ejemplo, donde las drogas pueden cruzar desde Colombia fácilmente, se suben en lanchas o barcos pesqueros que se encuentran con barcos, con contenedores mucho más grandes a mar abierto y se transfieran las drogas. Así que se están monitoreando los barcos de carga ahora y hay contenedores inteligentes que están siendo monitoreados y son más difíciles de intervenir y contaminar. Sin embargo, si la tasa de incautación es del 25%, los traficantes simplemente van a cambiar de modus operandi o rutas. Y algunos ya lo han hecho. Utilizar submarinos para drogas o semisumersibles es algo que lleva mucho tiempo en el tráfico en las Américas. En el 2019, por ejemplo, se incautaron 35 buques así. ¿Quién sabe cuántos lo lograron? Seguro cientos. Cada uno de estos submarinos llevaba entre 2 y 8 toneladas de cocaína y generalmente eran desechadas o hundidas cuando completaban. Habían rumores de que estos buques podían cruzar el Atlántico y sí, se descubrió uno en la costa de España con 3 toneladas de cocaína a bordo. Ahora, hemos descubierto que los submarinos, los narcos submarinos están siendo incautados en Surinam, por ejemplo, en la costa oriental de Sudamérica. Así que estos submarinos no solamente están saliendo de Colombia, que ha sido el hogar del desarrollo y la evolución de la tecnología y la capacidad de construir estos submarinos, pero ya ha sido exportado y ya se pueden hacer en otras partes. Y tememos que hay varios puntos de partida en lugares como Brasil, Guiana, Venezuela, Surinam, donde pueden iniciar su viaje por el Atlántico, estos semisubmersibles. También pensamos que barcos de placer como yates están siendo utilizados más y más para movilizar la cocaína. Hay rutas ya muy desarrolladas de vuelos ilegales que van al África, por ejemplo, que salen desde Venezuela, siempre y cuando se haya sobornado a las personas correctas. Estamos viendo vuelos charter entrando directamente al Reino Unido. También las mulas que se tragan cápsulas de cocaína. También han utilizado los vuelos normales, generalmente unos pocos kilos cada vuelo, pero si eso se está haciendo tres veces por semana, pues realmente es bastante contrabando que está ingresando. Y algunas operaciones sofisticadas de hasta 30 mulas en un solo vuelo. Un caso en esta diapositiva muestra la importancia de la corrupción. Es un vuelo de Air France en 2013 desde Caracas, Venezuela, hasta París, que vendió 1.4 toneladas de cocaína en maletas que montaron la Guardia Nacional Venezuelana a este vuelo estándar nacional. También quiero hablar sobre los actores criminales que están manejando el tráfico de cocaína hacia Europa. Como podrán ver aquí, tenemos oficiales importantes venezolanos que están involucrados en lo que se llama informalmente el Cartel del Sol, que son estructuras criminales bajo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El proveedor de estas drogas eran las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. También vemos intermediarios británicos, ellos quienes organizan estos tratos trabajando en conjunto con franceses, holandeses, italianos, organizaciones criminales, mafiosas. Hay que entender que las redes que transportan la cocaína hacia Europa hoy en día no solamente son colombianos o italianos. Sí, hay intermediarios colombianos y también narcotraficantes y células colombianas en Europa, principalmente en España por razones culturales. Y han habido muchos arrestos, como demuestra esta diapositiva. Y sí, hubo una conexión famosa entre los paramilitares de Colombia, las AUC, que tenían una relación directa con la Endrangheta italiana, que en algún momento, la Endrangheta eran los proveedores principales al por mayor para toda Europa. Y esta conexión, este vínculo de cocaína, fue uno de los desarrollos de Gioia Tauro para el crecimiento extraordinario de la mafia italiana. Pero hoy en día, tenemos que poner a un lado las ideas de grupos criminales solitarios que manejan todos los enlaces de la cadena hacia Europa. Esos días ya pasaron. Cuando hay arrestos relacionados con cocaína, generalmente hay muchas nacionalidades distintas arrestadas. Por ejemplo, el submarino que encontraron en España tenía un galés y ecuatorianos. Hemos visto también en Europa mínimo tres nacionalidades. Algún latinoamericano, generalmente un proveedor colombiano, un representante de los compradores, por ejemplo, mafia serbia, albanés, italiana, británica, y el intermediario, que generalmente es holandés, español o latinoamericano. Hay que entender la naturaleza de estas redes, estas redes multinacionales y multiétnicas, que ahora son responsables para el contrabando de la gran mayoría de la cocaína que va hacia Europa. Los nodos diferentes dentro de las redes criminales, los transportadores, los lavadores de dinero, etc., generalmente están conformados de distintas nacionalidades y distintas estructuras. Por eso es que es tan difícil hoy en día de desmantelar estas redes, porque constantemente están cambiando. Son constelaciones que se unen para ciertos cargamentos, pero luego se dividen para crear otras constelaciones con otros cargamentos, dependiendo de transportadores, intermediarios, compradores, etc. Lo que quiero hacer para resumir y terminar aquí es mirar un poco a tratar de divisar el futuro, a mirar la bola de cristal, tratar de adivinar qué va a suceder en el futuro relacionado con el tráfico de cocaína hacia Europa. Lo primero es que la producción de cocaína está en un auge récord. Seguro va a crecer o mantenerse firme. A pesar de que el presidente colombiano Iván Duque ha hecho la erradicación de cocaína, el centro de su política, pues realmente no hemos visto las cifras, estamos esperando que salgan las cifras del 2020, no hemos visto que la producción haya mermado. Las otras dos naciones que principalmente producen coca son Perú y Bolivia. También hemos visto incremento en la producción en los últimos años. Y también hay unos indicadores muy preocupantes de que están empezando a cultivar coca en otros países. Inside Crime está investigando algunos lugares en Centroamérica, Venezuela y Ecuador. Lo segundo es el caos político en Latinoamérica. Esa es una faceta que es parte de la vida normal y cotidiana en la región. Mirando ejemplos de Perú y Bolivia, han tenido mucho caos político en los últimos años, y esto realmente ha afectado los esfuerzos antinarcóticos. El colapso de Venezuela es otro ejemplo de las muchísimas oportunidades que presentan la corrupción y el caos político para los narcotraficantes. Estamos viendo una expansión continua del consumo y el mercado europeo, especialmente en Europa del Este. Creo que Lohon va a hablar de esto en unos minutos. El juego cada vez más sofisticado de escondite en cuanto al narcotráfico con la cocaína, pues realmente ha habido una mejoría significativa en incautaciones en algunos puertos de Europa. Por ejemplo, Rotterdam, Antwerp en particular. Creemos que los contenedores van a permanecer y seguir siendo la manera favorita, la forma favorita de movilizar las drogas, pero estamos viendo cambios en los puertos, puertos de salida o puertos de contaminación, ya sea en Latinoamérica o en Caribe, y también en los puertos de recepción, puntos de recepción. Entonces, este juego de gato y el ratón o de escondite va a girar alrededor de Europa. Y esto va a traer distintos retos para distintos países europeos, mientras que las redes criminales organizadas se enfocan en lo que identifican como los puntos más vulnerables de ingreso hacia Europa. El desarrollo de distintos métodos de contrabando, esto es una batalla sin fin. Las organizaciones de narcotráfico son inmensamente ágiles y creativas en su forma de ocultar drogas, no solo dentro de cargamentos, en forma de polvo, sino también hay ejemplos de toneladas de cocaína que está siendo diluida en líquidos, que está siendo colocada sobre ropa, en spray. Hay muchísimas formas en las que pueden esconder y camuflar las drogas en medio de cargamentos lícitos. También estamos viendo una creciente presencia de mafias europeas avanzando en Latinoamérica y el Caribe. Como pueden ver en el informe, los italianos llevan mucho tiempo aquí y han estado trabajando como intermedios en cargamentos de muchas toneladas durante décadas. Pero estamos viendo albaneses avanzando bastante también y es difícil estimar qué papel juegan los holandeses cuando se trata de cargamentos de cocaína. Entonces, como los europeos están avanzando y un incremento de consumo y de tráfico hacia Europa, pues inevitablemente las organizaciones narcotraficantes europeas se van a fortalecer. También hemos visto, particularmente bajo las restricciones del COVID, hay tecnologías de inscripción que están en el auge también, ya que no se pueden encontrar cara a cara. Esto obviamente facilita el sello de tratos secretos mediante esta tecnología de inscripción especializada. También la violencia. En Latinoamérica es la región más violenta del mundo. Esto es debido a las drogas principalmente. Especialmente se visualiza en Brasil, Paraguay, Venezuela, Colombia. Esas son las naciones que más hemos visto. Pero creemos que Europa no va a poder evitar esta violencia. Creemos que va a incrementar la violencia relacionada con las drogas al incrementar el mercado de las drogas y al ir subiendo la competencia dentro de Europa, aunque claro, será a niveles más bajos que en Latinoamérica. Los invisibles son una generación de narcotraficantes muy sofisticados, pero parecen negociantes de alto nivel y pueden pasar sin ser detectados. Esta gente no se está vistiendo como narcotraficantes. Puede que tengan intereses legales que camuflan sus actividades ilegales. Y finalmente, una última predicción es que una vez las vacunas empiecen a tomar efecto en Europa y las cosas vuelvan a abrir, estamos esperando que la gente va a salir a rumbear mucho. Y pensamos que el consumo de cocaína puede que crezca mucho. Muchas gracias. Les voy a pasar de nuevo a Virginia. Muchas gracias Jeremy, eso fue fascinante y estoy seguro que pudiste generar también comentarios sobre todo la descripción que utilizan los traficantes, también la internalización del negocio que está incrementando y los roles de los diferentes grupos en la cadena de suministro. Y esto nos lleva muy bien a la siguiente presentación y me gustaría invitar a mi colega Pationa Medini, que es la coordinadora de Western Balkans y la iniciativa global para que nos hable y reflexione sobre las tendencias que Jeremy ha señalado y describa cómo están impactando las actividades de grupos criminales en los Balcanes y también su capacidad para llegar al resto de Europa. Pationa, muchas gracias a todos y a todas por seguirnos. Bueno, la región balcana es algo que está en el corazón de Europa, el sur y el oriental. Históricamente ha sido importante en la ruta de tránsito para drogas, especialmente para heroína, que viene de la parte oriental. Bueno, la gran experiencia en tráfico de drogas, junto con actividades ilícitas están creciendo en la región desde las últimas tres décadas, como el tráfico de cigarrillos, también el tráfico de personas y armas. No deberíamos olvidar que el tráfico de estas actividades ilegales ha sido acelerada por el pasado turbulento, incluyendo guerras étnicas, creación de nuevos estados y también una corrupción que se expande. Esta situación le ha dado a los criminales y a las organizaciones vínculos muy importantes con gente en el poder, en muchos casos, y el apoyo político. Los resultados de los grupos criminales comienzan a colaborar en la región, en el negocio de la cocaína. Como resultado, los grupos criminales de los Balcanes también han entrado en este negocio. El inicio fue humilde. Los criminales de los Balcanes entraron por azar a trabajar con las redes italianas criminales de redes para poder distribuir la cocaína en las calles europeas y sus capitales. Pero pronto empezaron a generar grandes habilidades, aprendiendo los trucos, moviéndose en la cadena de suministro, volviéndose grandes distribuidores de drogas y asegurando la cocaína de fuentes en Latinoamérica y descargándola en los Balcanes occidentales y en algunos puertos occidentales de Europa, creando redes para distribución a través del continente y más allá. Primero, yo voy a hablar de cuáles son las rutas principales y las formas de transporte que utilizan en Europa, la parte subliminal y principalmente Albania, Kosovo, Montenegro, Marseña del Norte, Serbia y Bosnia y Herzegovina. Los grupos criminales traen la cocaína de los puertos del Mar Adriático, Comodo Reci y Bar en Montenegro. Los medios de transporte favoritos normalmente son los contenedores de alimentos y bienes que entran desde Latinoamérica. En 2014, se transportaron 2,250 kilogramos de cocaína, fueron incautados en cargamentos de cocaína y en 2018, 613 kilogramos de cocaína estaban escondidos en un contenedor de bananos que venían de Colombia importados a Albania por el puerto de Orres. Estos registros detonaron las alarmas sobre el riesgo de estos grupos criminales utilizando estos puertos también para transportar por barco grandes cantidades de cocaína. Así que vimos un incremento de cannabis, heroína, súbitamente, que llamó la atención y también la cocaína. Pero los grupos criminales de la región no se limitan solamente a traer cocaína por el Adriático. Usan también los puertos griegos y el Mar Negro. En marzo de 2019, las autoridades de Romania incautaron 9,7 toneladas de cocaína en un barco que fue aturado en el delta de Danubio, en el Mar Negro. Las investigaciones mostraron que esto pertenecía a un grupo criminal de Serbia. En otro caso, las agentes de la ley incautaron una gran cantidad de cocaína en contenedores que venían de puertos griegos en Virios, en Tesalónica, y estaba conectado con los grupos del Bálcano Occidental. En 2020, las autoridades alemanas en la isla del Caribe, en Aruba, confiscaron 5 toneladas de cocaína a varios de un barco destinado a Tesalónica y arrestaron a varias personas de Montenegro de la tripulación. Es importante saber que solamente un pequeño porcentaje de cocaína que entra a los Balcán se quedan en esta región. Como con la erogina, la región de los Balcanes es una ruta de tránsito de cocaína destinada para mercados más lucrativos. La población total de los seis países balcanos no pasa a los 18 millones, y este es considerado un mercado pequeño, además de ser una de las regiones más pobres de Europa. Sin embargo, en el último año, el consumo local y la capacidad de comprar estas drogas costosas ha aumentado. También la reputación de los Balcanes como un destino turístico. Estos elementos van a traer en el futuro cercano un consumo más grande y también van a dejar más droga en la región. Nuestra investigación realizada en los últimos meses ha encontrado que los precios al mayoreo por un kilogramo de cocaína en los Balcanes occidentales se va desde 32 a 50 mil euros comparables con países como Alemania e Italia, pero es más bajo que el precio al mayoreo en países como España, Bélgica y Francia. Este es un indicador que muestra que la región aún no tiene la misma cantidad de tráfico de droga comparado con Europa occidental. Pero eso no quiere decir que los grupos criminales de la región de los Balcanes están fuera del mercado. De hecho, todo el contrario es cierto. Estas redes criminales tienen un importante empuje para la parte de Europa occidental, los puertos y mercados. Lo que es que parece que ellos han llegado a mercados más grandes con un propósito. Bueno, ellos han imitado el modelo italiano de la mafia. Estos grupos se han movido hacia arriba en la cadena de suministro, digamos, con agentes en los países donde se produce cocaína como Colombia y centros de despacho como Ecuador. Diferentes se muestran que estos grupos normalmente trabajan en alguna modalidad llamada el 50%, lo que quiere decir que los carteles de Latinoamérica por cada cargamento que le ven a los Balcanes tienen o con un precio favorable, tienen una cantidad igual en su cuenta para que los criminales los puedan distribuir a nombre de ellos. Como resultado, este modelo de negocios ha incrementado las ganancias normalmente en los países donde operan. Como resultado, en Latinoamérica se ha convertido en un Eldorado donde los grupos de los Balcanes creen que ellos podrían hallar su fortuna. La presencia en el área está bien documentada por un gran número de arrestos de personas de los Balcanes, pero también muchos asesinatos de gente de esta región. Al menos 10 personas de Serbia, Albania, Montenegro, Bosnia y Kosovo han sido asesinados en los últimos cinco años en Colombia y Ecuador, por lo que se cree que han sido disputas por cocaína. 24 personas de los Balcanes occidentales han sido arrestadas en Latinoamérica por crímenes relacionados con tráfico de droga en 2014. En las autoridades de Ecuador creen que en 2017 y 2019 56 personas de Albania entraron a este país con propósitos de tráfico de cocaína. Los grupos de criminales de bancarias occidentales traen grandes cantidades de cocaína a Europa occidental en los puertos como los de España, Bélgica y Holanda y Alemania. Luego se distribuye la cocaína en otros mercados europeos y más allá de eso, en diciembre de 2019 en España la policía incautó en colaboración con la policía de Colombia 700 kilogramos de cocaína y dos ciudadanos de Macedonia fueron arrestados. En 2014 se desaparecieron 200 kilogramos de cocaína en Valencia. Digamos que es una red criminal de Montenegro y empezó una guerra de división entre sus miembros. Alrededor de 50 personas han sido asesinadas en este conflicto entre Serbia y Montenegro pero también en Austria y en Grecia. Estas operaciones fueron apoyadas por diferentes redes de distribución que han creado los Balcanes occidentales y no solamente allí, también en España y en Bélgica y en Holanda. esta gran cadena de suministro que maneja grandes cargamentos directamente desde Latinoamérica con distribución en las calles a través de Europa ha empoderado e incrementado el poder de estos grupos. Esto ilustra una operación de Europa hecha en septiembre de 2020 que resultó en la captura de compañía Ambelio, una red criminal de Albania que se llamaba así uno de los más activos de Europa. Según Europa este agente de Albania y su red distribuían grandes cantidades de cocaína en Latinoamérica y este agente fue encerrado en prisión en Ecuador pero desde allí coordinaba toda la red así que su grupo pudo mover cocaína y distribuirla en 10 países. ellos utilizaron tecnología de encriptación para comunicarse y también un sistema de envíos alternativos que es de China para transferir el dinero. Todos estos elementos pusieron un énfasis sobre el significado de las redes criminales de los Balcanes Occidentales y su capacidad de ser jugadores importantes en la escena del tráfico de cocaína para resumir en la década pasada llegó la cocaína a los Balcanes pero todavía más importante los grupos criminales de los Balcanes Occidentales han entrado mercado al mercado de Europa la cocaína y se han movido en la cadena de suministro como jugadores muy importantes. Gracias Pationa por compartir los hallazgos de esta investigación esta es la evidencia más reciente con respecto a los Balcanes y está muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Jeremy sobre la trayectoria y el futuro incrementando la violencia y el incremento del tráfico de cocaína en Europa. Ahora me gustaría retornar a Lauren O'Neill quien es el analista científico principal de mercados de drogas en el centro de monitoreo de drogas y drogación él va a hablar del mercado europeo de la cocaína utilizando los datos recogidos por el MSMDA. Gracias Virginia voy a tratar de compartir mi pantalla espero que funcione espero que todos puedan ver mi presentación bueno mercados de cocaína en Europa primero que todo unas cositas sobre mí EMC DDA creo que todos saben que somos una agencia descentralizada de la Unión Europea hemos estado monitoreando las drogas en Europa unos 25 años estamos basados en Portugal y somos el punto de referencia en cuanto a drogas trabajamos con una red de 27 puntos uno en Noruega uno en Turquía en toda la Unión Europea cada año nos envía muchas estadísticas y más información sobre las drogas en Europa incluyendo el consumo de drogas y el narcotráfico y la producción quiero compartirles algunos de los asuntos principales en cocaína en el informe que publicamos en 2019 con Europol algunos ya los conocerán por ejemplo la alta disponibilidad producción en auge hay más grupos organizados criminales que están involucrados en Europa y en Latinoamérica no solo los de los Balcanes también hay irlandeses franceses etcétera en los contenedores por supuesto y uno de los puntos más preocupantes es la corrupción y la violencia que está en el auge en Europa eso ya estamos viendo las señales corrupción por supuesto de algunos justicia criminal de algún personal pero también en las profesiones y en muchos muchos caminos de la vida y hemos visto casos ya documentados de violencia relacionada a la cocaína entonces ¿cuál es el mercado de la cocaína en Europa? bueno pues hoy en día es el segundo mercado de drogas más grande de Europa aquí lo pueden ver estas son estimaciones que EMCDA ha calculado el tamaño del mercado minorista en el 2017 la estimación más reciente calculaba 119 toneladas que valía 9.1 mil millones de euros eso fue el doble del valor calculado de cuatro años anterior del 2013 cada año hay más que está siendo consumido ¿y cómo se ve el lado de los proveedores? pues en 2017 la cantidad de cocaína que fue incautada aquí en la parte izquierda en 2019 rompimos el récord del 2017 y les digo que en 2019 rompimos el récord del 2018 y en 2020 también rompimos el récord del 2019 esto es en cuanto a la cantidad incautada y las incautaciones les quiero llamar la atención a este ejercicio que hacemos de monitorear la pureza de la cocaína que traen los usuarios los adictos de enero a junio del 2019 se muestra que más de la mitad de la cocaína que está disponible para los consumidores la cocaína que está disponible a los consumidores en varios países europeos contenían únicamente cocaína y sustancias no activas muestran que la pureza de la cocaína ha incrementado hay menos adulteración como por ejemplo levamisol que estaba que estaba siendo vendida a los consumidores en Europa y como pueden ver la pureza ha crecido sustancialmente desde 100 en el 2008 a 144 en 2018 44% de incremento en pureza de cocaína en toda Europa entonces si el mercado en Europa está en Europa occidental todavía pero está expandiéndose a otros lugares también como el mapa les muestra la cantidad de incautaciones ese es un indicador de que tanto ha penetrado una droga en el mercado porque la mayoría de las incautaciones pues son una un pequeño porcentaje de lo que está en el mercado la cantidad incautada es el reflejo de una incautación mucho más grande como la de Amberes y Hamburgo que mencionamos hace poco entonces si Europa occidental es el lugar principal por ahora pero como pueden ver esta avanzando en otros lugares incluyendo en Turquía que tiene más de un millón de habitantes ese es un mercado bastante grande aquí está en azul clarito pero en el futuro quien sabe otra forma de mirar el mercado es contar los consumidores estimamos que 4.3 millones de adultos europeos gente entre las edades de 15 a 34 han utilizado cocaína en el último año cocaína es la droga donde la población es mayor comparado con otras drogas como anfetaminas o MDMA estamos hablando de personas que son un poco mayores que tienen un poco más dinero que los demás pero también puede que tengan más riesgos de salud al utilizar cocaína y si las muertas por cocaína están en auge en Europa varios países informan que 75 mil personas tuvieron que ir a buscar atención médica debido a problemas con cocaína les llama la atención en que la mayoría de las personas inhalan cocaína por la nariz pues hay una gran proporción por ahí un cuarto están fumando fumando la droga y para fumarlo se necesita fumar la base no se puede fumar el polvo tiene que estar en base luego vamos a hablar más de esto otro indicador de la prevalencia de cocaína especialmente en Europa occidental se muestra aquí y por las presentaciones de emergencia en el sentinal en 27 hospitales sentinales que pueden ver en la diapositiva a la izquierda cocaína está en azul es muy prevalente en Europa occidental con algunas excepciones Slovenia por ejemplo tiene anfetaminas por ejemplo pero principalmente es Europa occidental si miras al otro lado de la diapositiva pues vemos los residuos de cocaína en aguas residuales en algunas ciudades europeas y como pueden ver los puntos más grandes están en Europa occidental pero también hay algunos puntos en Europa del Este vamos a ver si tienen razón pero me temo que si tendrán razón la producción y el tráfico de cocaína en Europa bueno otra cosa que ha pasado en el mercado de cocaína es que se han descubierto que ha habido alguna transformación química relacionada con la cocaína que está sucediendo en Europa es lo que llamamos extracción secundaria cuando la cocaína está traficada con otros materiales por ejemplo mezclada con líquidos o plásticos y hay que extraerlas por algún proceso químico para extraer la cocaína de este material en que fue transportado pero tememos que debido a varias razones incluyendo la incautación de precursores hay rumores de que pasta de coca está siendo importada como tal desde Sudamérica sé que Jeremy le interesará este tema y está siendo transformada en cocaína en el polvo que la gente inhala y está siendo transformada así dentro de Europa hay muy poca evidencia pero probablemente es algo que vamos a empezar a ver en el futuro de nuevo la importación de pasta de coca en Europa pues eso podría hacer que la droga sea más asequible a los fumadores que antes no lo estaba y si esto se está volviendo un modus operandi de los traficantes de llevar la pasta a Europa y transformarla allí al polvo pues de pronto veremos que más personas empiezan a fumar la cocaína también el rol de los intermediarios las alianzas son muy dinámicas el intermediario junta a las personas por unos meses y cuando completan los negocios pues se desmantelan y el mapa de nuevo a la derecha confirma que el mercado de cocaína y el tráfico de cocaína más que todo sucede por ahora en Europa Occidental ya mencionamos los precios al por mayor en Europa Inside Crime mencionó que en su presentación que esto es algo que se puede encontrar en la página web de MCDDA ahí publicamos los precios al por mayor en varios países para resumir creo que Jeremy mencionó que el precio en promedio de cocaína era 40 mil euros pero bueno no hay un precio promedio es que depende donde se compra la cocaína en Europa si se compra en Bélgica en 2018 el precio más frecuente que te encontrarías o que te ofrecían era 23 mil euros el kilo lo cual es más barato que 28 mil dólares como mencionaron que cuesta en Estados Unidos pero si vas a Finlandia va a costar por ahí cuatro veces más el precio más barato que hemos encontrado en cualquier país europeo fue 17 mil 500 euros por kilo en el Reino Unido mientras que el precio más alto informado fue de 90 mil euros es que depende de donde lo compras hay una hay mucha variedad entre el precio en Bélgica por ejemplo como saben es el punto de importación para cocaína y el precio es mucho más bajo ha bajado mucho en los últimos años el precio algo que quiero decir en cuanto al origen de la cocaína que hemos descubierto por la DEA que puede perfilar de donde viene la cocaína de donde sembraron la coca utilizadas para producir la droga tiene más del 97% de precisión y según ellos Colombia es el principal productor de cocaína que hay en Europa pero en Perú el 20% 4% Bolivia y un poco más desconocido esto refleja las estadísticas de las Naciones Unidas que ubican que ubican a Colombia como el principal productor seguido por Perú y luego Bolivia la pureza de esta cocaína la misma cocaína que fue verificada es el 85% en la mayoría de los casos está por encima del 85% de pureza eso quiere decir que es una pureza muy alta y la mayoría de las muestras que mandan los países europeos para verificar en Estados Unidos vienen de cargamentos exteriores esta es la cocaína que está ingresando al mercado bueno no ingresó porque lo incautaron antes de entrar pero ustedes me entienden el impacto del COVID-19 esto es lo que descubrimos en los primeros días del COVID-19 una comparación entre enero y marzo del 2020 y enero marzo del 2019 como pueden ver hay un cambio muy grande desaparece casi por completo el modo de tráfico por contenedores y la emergencia de Ecuador como un país de cargamento principal hacia Europa quizá los 17 toneladas que fueron incautadas en Amberes bueno tendremos que hablar más de Paraguay más adelante en estas diapositivas en el 2020 en todo el año más cocaína fue traficada hacia Europa y más cocaína fue incautada en Europa que incluso durante el 2019 así que el impacto del COVID-19 de las medidas sobre el tráfico transnacional pues realmente no fueron efectivas es más puede que hayan ayudado a incautar más pero de todos modos mucha cocaína fue enviada de Europa durante durante la pandemia a pesar de las restricciones y las medidas bueno creo que eso es todo espero que no me haya demorado más que el tiempo que tenía y muchas gracias muchas gracias a ti Laurent otra presentación fascinante me parece que las tres presentaciones se complementan bastante y como anticipamos generaron muchas preguntas así que ya tenemos una lista muy larga de preguntas yo tengo mis propias preguntas pero prefiero tomar algunas preguntas del público y luego preguntaré las mías personalmente algunos participantes también han preguntado en cuanto a la grabación sí estamos grabando este evento estará en el canal de YouTube de Iniciativa Global así que estén pendientes de eso le quiero pasar quiero empezar con las preguntas que hemos recibido hemos recibido bastantes primero una pregunta que quizá aplique y que los tres pueden responder que han aludido a ella en breve es lo que tiene cómo tiene que ver la pandemia del COVID-19 y cómo está afectando el mercado de cocaína en Europa y los niveles de consumo de cocaína en Europa pienso que Laurent quizá querrá responder seguro tienes buenas opiniones en cuanto a eso además algunos participantes quieren saber más sobre las organizaciones criminales principales que ingresan la cocaína a Europa y si hay una convergencia con otras drogas también que están siendo traficadas me pregunto si Jeremy podría responder esa pregunta y también para Jeremy mencionaste bastante a Colombia como un productor clave pero hay otros países también que están produciendo bastante que tienen una alta producción de cocaína ¿tienes algo que quieras agregar sobre eso? y también para Fathiona hay una pregunta sobre la participación o bueno la participación rumoreada de algunos agentes oficiales albaneses en cuanto a la producción de drogas principalmente del cannabis hemos hablado un poco sobre corrupción en esta presentación entonces ¿hay algo en tu investigación? ¿será que seguimos en orden reversa? ¿lojón? ¿quieres empezar? bien hablemos del impacto del COVID en el 2021 ¿cómo ha impactado esto? el mercado mayorista y las grandes cantidades que se trafican en Europa y algo que se mencionó aquí en la presentación lo demuestra hablemos de la entrada de cocaína si puede haber algunos casos que salgan del común pero hay digamos Jeremy mencionó que tal vez esto implica que hay menos facilidades para comprar cocaína durante la época del COVID y esos números pueden estar relacionados y no habían fiestas entonces no había razones para salir a fiestas esto tuvo un impacto en el consumo y tenemos algunas adaptaciones de los datos la gente que vende en las calles también servicios de envío de alimentos y nosotros también vemos que se hacen acuerdos donde se deja la cocaína tú puedes ir a recogerlo ese tipo de estrategias como utilizar mensajeros mensajería y nosotros también tenemos datos de estos aspectos para confirmar si ha habido un impacto en el mercado de consumidores pero yo no creo que para el mercado mayorista se haya presentado un impacto observable gracias Lauren Pationa tengo que decir que desde luego hay un impacto del COVID en el tráfico de drogas especialmente cuando hablamos de las mulas no tenemos esa frecuencia de viajes aéreos eso tiene un impacto desde luego pero debido a que la mayoría de la cocaína que entra a Europa viene en contenedores eso quiere decir que el transporte el transporte de alimento y otros artículos continuo yo no creo que esto haya impactado mucho el tráfico de cocaína desde Latinoamérica hacia Europa en la época del COVID muchas gracias hay comentarios sobre la participación de oficiales del gobierno estamos hablando de los países sobre Albania sí lo que no está desconectada de la cocaína debido al hecho que Albania ha sido un país productor de cannabis por tres décadas y de alguna manera le ha dado más experiencia a los grupos criminales y también le ha dado robustez financieras ellos empezaron al mercado lucrativo de la cocaína como lo mencioné en mi presentación y desde luego los cultivos de cannabis son bastante comunes nosotros vemos que hay varias áreas del país donde se crece donde crece el cannabis y los políticos se quedaron callados este era un secreto a voces y no hubo una muestra de querer intervenir y nosotros tenemos el pico en 2016 de cultivo de marihuana de cannabis digamos que estuvo en muchas áreas remotas pero en 2016 pudimos ver que se había expandido en el resto del país y esto está conectado con la política porque en 2016 tuvimos las elecciones generales y la idea es que la gente se diera acuerdo de las conexiones que había en el éxito de las elecciones con los cultivos de cannabis un ministro retirado también fue acusado por el tráfico de cannabis con la mafia italiana pero la corte no lo encontró culpable con respecto a este caso particular pero desde luego durante estos años ha habido realmente varios casos de gente en el gobierno conectados con el tráfico nosotros vemos que el tráfico está muy relacionado con la protección que puedan prestar estos políticos y esto es una realidad yo quisiera notar que desde 2017 hasta ahora el cultivo de cannabis se ha reducido debido a la presión interna pero también la presión internacional de otros países debido a que hiciste referencia al entrangueta y la relación con los grupos de los balcanes occidentales hay una pregunta de parte del público que quieren saber de esta relación y queremos ver si estos criminales son subcontratistas de entrangueta bueno hay que mirar la posición geográfica y de Albania simplemente son países limítrofes y hay colaboraciones entre esos países con respecto a diferentes negocios y otras colaboraciones que pueden ser criminales la presencia de entrangueta la mafia italiana y otros grupos ha sido algo que viene del pasado no es algo nuevo y desde luego los grupos en los balcanes digamos que han iniciado también sus actividades criminales en italia y ellos han aprendido lesiones de entrangueta y otras organizaciones de mafia en italia y han aprendido los trucos y se han empezado a volver independientes y están las conexiones y cuando digo conexiones podemos decir que esta es la razón en ese caso donde los miembros de entrangueta fueron judiciales también había miembros albanos de tráqueta la colaboración está allí es palpable y esto no es nada nuevo muchas gracias fachiona jeremy voy a hacer un comentario rápido sobre el covid y luego voy a pasarle a james esta pregunta sobre las grandes organizaciones criminales hay dos factores que vale la pena anotar sobre covid y la cocaína la producción no fue afectada por el covid es lo primero en colombia perú y bolivia prácticamente no se cambió donde vimos un impacto fue en el transporte desde suramérica a europa y esto puede ser explicado por lo que estaba mencionando lo grande que han aumentado las incautaciones nuestras fuentes a nivel global nos mostró que hubo una caída en el tema de envío de contenedores sobre todo cuando estuvo la cuarentena general en colombia y se estaban apilando estas cocaína y lo que hicieron fue colocar más cocaína en las rutas establecidas de manera que se manejó menos volúmenes de contenedores así que las incautaciones fueron mayores comparado con circunstancias normales esta es una explicación por lo cual siguieron aumentando el volumen de cocaína incautada en contenedores ahora james tú puedes responder la otra pregunta james james micrófono es tuyo muchas gracias a todos a todos yo creo que cuando hablamos de los grupos criminales que están involucrados en el tráfico de droga es muy importante que entendamos algo que se mencionó aquí si miramos toda la cadena de suministros estamos hablando de redes multinacionales que combinan varios tipos de envíos y llegan a emplean diferentes personas y obviamente hay diferentes grupos entre ellos los agentes y nosotros podemos dividir en diferentes componentes la cadena de suministros empezando con el suministro lo que vemos en Colombia actualmente son los grupos que tienen mayor influencia en la producción de comunidades bar etni las guerrillas de ELN también grupos localizados paramilitares cosas como esas son grupos que se derivaron que pertenecían a los grandes grupos involucrados en el conflicto en Perú hemos visto que también hay clanes que trabajan y colaboran para poder cumplir con los grandes pedidos y en Bolivia la dinámica es diferente debido al tema de legalidad en el mercado de producción y vemos que también se conecta con eso con respecto a la parte de transporte nosotros hemos observado más cuando hablamos de grandes grupos criminales como el clan del golfo en el Urabá colombiano y el PCC en Brasil ellos operan con presencia nacional que impacta el tráfico nacional pero las tendencias nos muestran a que las redes se vuelven más pequeñas y especializadas podemos tener una red que se dedica a mover la cocaína desde el punto de producción hasta el punto de despacho y cuando hablamos del mercado europeo las redes de contaminación de puertos pueden ser bandas callejeras pueden ser otras redes criminales ellos colocan un porcentaje por kilo para que puedan llegar la cocaína a los contenedores y por el otro lado tenemos las redes de especialistas de distribución ellos vemos que son contratados un porcentaje de la carga para llevarla desde el puerto hasta ciertos puntos de distribución y yo creo que también es importante como lo mencionó Pagiona cuando miramos las incautaciones de muchas toneladas muchas veces no estamos hablando de un solo grupo que está a cargo de esa cocaína o son los propietarios lo que ocurre y lo que estamos viendo es que esas cargas le pertenecen a diferentes redes de traficantes diferentes proveedores también se van a encargar de llevarla a redes de despacho van al puerto la dividen y lleven esto a los diferentes destinos para su venta al menudo muchos grupos de referencia el clan del golfo el PCC los XFAR están ahí y hay tendencias que nos hablan de redes más especializadas además de esto que hacen parte de la cadena de suministro y están en las zonas de producción y llegan a los puntos de despacho y son organizados y coordinados por estos agentes que ya se mencionaron gracias James una de las cositas que tú referenciaste está relacionado con algunas de las preguntas que hemos recibido quiero comentar dos cositas si me dan permiso una es en la selección de los puertos esos grupos criminales cómo identifican los puertos por donde quieren ingresar y lo otro es si nos puedes contar un poquito más sobre el rol de las FARC y el ELN especialmente su relación potencial con el gobierno venezolano y su involucramiento en el tráfico de cocaína desde Venezuela hasta Europa sí claro pues hay varios factores que los narcotraficantes están buscando cuando seleccionan un puerto lo más sencillo es acceso a una zona de producción qué tan difícil es traer la cocaína desde el sitio productor hasta el puerto entonces por ejemplo Colombia o Perú estos son puertos ya son ya están alertas las autoridades europeas están prestandole mucha atención a los puertos que están cercanos a zonas de producción así que los narcotraficantes tienen que tener cuidado con eso también buscan infraestructura criminal buscan grupos locales que tienen la capacidad de la logística de poder contaminar los contenedores en estos puertos de nuevo van a encontrar las redes criminales más sofisticadas en países que tienen muchos años de experiencia trabajando con esto como Colombia y Perú por ejemplo pero también países cercanos pero del otro lado lo que sucede cuando tienes años de redes criminales trabajando en estos puertos pues también tienes años de orden público de autoridades luchando en contra de estos grupos mejorando medidas de seguridad realizando investigaciones es averiguando quién está haciendo este tráfico entonces el narcotráfico se vuelve mucho más difícil por lo tanto empiezan a ver la migración a buscar otros lugares entonces los narcotraficantes están primero buscando a cómo llevamos la cocaína hasta el puerto ve cómo lo montamos al cargador al contenedor y sé cómo circunnaveganos las medidas de seguridad o cómo corrompemos a las autoridades como circunnavegamos eso entonces lo que vemos en las incautaciones a lo largo del tiempo vemos que se están abanicando desde los zonas de producción y cada vez están más y más lejanos a los sitios de producción porque los narcotraficantes están explorando nuevas opciones para minimizar sus riesgos y en cuanto al ELN y las FARC lo que estamos viendo bueno las antiguas FARC la mafia bueno no son las FARC ya no es lo mismo es la misma gente las mismas personas pero estamos hablando de de varios grupos diferentes que están unidos como en una federación a veces son muy locales otros son más políticos algunos son netamente criminales y no les importa nada la revolución y generalmente lo que hacen es que trabajan como antes lo hacía las FARC en zonas productoras de coca puede que en algunas partes ellos mismos son los que están cultivando la coca pero generalmente ellos obligan o trabajan con los campesinos que cultivan la coca y las antiguas FARC o el ELN controlan el acceso a esos mercados monopolizan la compra de la pasta de coca o controlan quien puede entrar a comprar y cobrar una comisión también puede que tengan sus propios laboratorios y cultivos generalmente esto está relacionado más con individuos dentro del grupo que tiene la logística y las capacidades de crear estos laboratorios o puede que estén ofreciéndole seguridad a estos laboratorios entonces proveen varios servicios distintos en algunos casos ellos son los proveedores porque ellos son los que supervisan la producción la procesa en el transporte en otros casos proveen más servicios que controlan el acceso a los mercados brindan seguridad rutas el ELN más y más están asimilando un rol similar ellos llevan participando ellos se demoraron un poco más en involucrarse desde que se desmovilizó las FARC el ELN y los disidencios de las FARC también han empezado a ingresar a territorios que antes estaban ocupados por las FARC y han utilizado ese control de territorio para incrementar su acceso al narcotráfico y cuando se refiere a Venezuela pues lo que estamos viendo ahora en Venezuela es sí hay muchos vínculos muy cercanos entre el gobierno y el ELN y las disidencias de las FARC también estamos viendo que la situación política está reflejando la fragmentación la atomización de las FARC y los otros grupos criminales entonces no es correcto decir que el narcotráfico en Venezuela es una organización dirigida desde Maduro y desde el gobierno como tal lo que estamos viendo es algo más de un sistema más descentralizado en donde el poder está siendo distribuido por agentes a veces locales y militares y actores políticos que tienen una relación más directa con los grupos criminales lo cual crea un ambiente para el narcotráfico y que facilita o inclusive están participando directamente en las labores del narcotráfico muchas gracias James Jeremy te gustaría decir algo no 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 yo creo que James ya lo cubrió exhaustivamente hablemos de otra cosa excelente me gustaría enfocarme en otras preguntas hay varias preguntas que involucran el dinero sucio y cuáles son las medidas que se están implementando para cortar el suministro de este dinero sucio que les llega a estos grupos de crimen organizado también hay agencias especializadas de la Unión Europea si se han tenido éxito en frenar este incremento del narcotráfico de cocaína y también hay un asunto bueno hay varias preguntas que tienen que ver con la con la corrupción y la forma en que el tráfico de cocaína junto con otras actividades criminales como están afectando los gobiernos y como la corrupción se está abordando Laurent te gustaría empezar de nuevo otra vez en cuanto a las agencias de la Unión Europea sí, sí eso lo puedo hablar pues hay una respuesta continua desde Europa en cuanto a distintas facetas de este problema incluido el lavado de dinero se han desmantelado varias redes de lavado de dinero hay medidas que se están tomando para animar a los operarios financieros a que informen sobre infracciones extrañas este tipo de medidas también recuerdo un caso por ejemplo donde una red de lavado de dinero más que todo libaneses estaban coleccionando dinero en Europa y la estaban enviando de regreso a la oficina de envigado en Medellín y fueron desmantelados por una operación de varias agencias policiales europeas colombianas estadounidenses entonces si se están tomando acciones en contra del lavado de dinero otras respuestas podríamos mencionar el análisis y el centro de análisis y operación antinarcótico marítimo que está en Lisboa es una coalición de siete países europeos distintos que están utilizando sus servicios de inteligencia para tratar de identificar la mejor forma de incautar embarcaciones que están cruzando el Atlántico cargados de drogas hay muchos otros ejemplos quiero citar uno que debí haber mencionado antes cuando hablé de las incautaciones de cocaína que han incrementado en la pandemia es la desmantelación de la red de Encochap que creo que es una de las principales incautaciones y arrestos que han logrado los agentes de policía europeos Encochap era una red de comunicación que se creía que era segura más que todo los criminales la utilizaban estaba más que todo gente involucrada en narcotráfico y en crimen y estaban utilizando estos teléfonos que estaban diseñados específicamente para ellos y el sistema fue infiltrado por la policía holandesa y francesa y por muchos meses la policía estaba escuchando a estos tipos hablando sobre cómo ingresaban cocaína en menfetaminas y otras drogas de punto A a punto B cuánto tenían que pagar y todo eso estaba documentado y lograron desmantelar esta red entonces estos son algunos ejemplos de lo que se está haciendo en Europa para cómo se está respondiendo al narcotráfico de cocaína gracias Fathiona cómo se ven las cosas desde los Balcanes y cuáles son las respuestas allí pues los Balcanes occidentales son como una isla rodeadas por países de la Unión Europea pero ninguno de los países balcánicos son parte de la Unión Europea y esto es un problema porque a pesar de que todos los países están trabajando en conjunto con Interpol y las distintas agencias la integración no es tan grande como lo va a ser si fuesen miembros de la Unión Europea pero creo que también estos países son países en desarrollo creo que es muy importante para la Unión Europea especialmente para los otros países que provean que les provean más ayuda cuando se trata de perseguir estas redes sofisticadas o sea puede que tengan inclusive más presupuesto que Estados Unidos o más sofisticación entonces es muy importante para estos países que reciban apoyo especialmente si esta ayuda es importante cuando se refiere a las relaciones de los países balcánicos con los países en Latinoamérica porque creo que la Unión Europea especialmente países que están siendo afectadas directamente por los grupos criminales como Grecia España Holanda y Bélgica ellos pueden ayudar en este aspecto y es importante tener más acuerdos de extradición desde los Balcanes occidentales con países latinoamericanos hay ejemplos mencioné el ejemplo del tipo que manejaba toda esta operación desde la cárcel en Ecuador y si hay mejores acuerdos de extradición más eficientes pues no tendríamos esa persona desde la cárcel siendo activa en el narcotráfico entonces creo que la colaboración es importantísima mejorar la colaboración creo que la Unión Europea debe prestarle más atención a los Balcanes en cuanto a apoyo pero también el enlace entre los Balcanes y Latinoamérica gracias Jeremy o James si yo puedo seguir con esa los Estados Unidos obviamente ha jugado un papel enorme en la respuesta al narcotráfico en Latinoamérica y el Caribe lo que vimos bajo la administración de Trump es que dejaron caer dejaron caer la pelota el presidente Trump toleró que líderes que tenían vínculos ilícitos como por ejemplo Hernández en Honduras el presidente Trump siempre y cuando ellos se ocuparan del tema de migración pues miraba para el otro lado cuando se trataba de narcotráfico ahora con el presidente Biden hay mucha más presión sobre el narcotráfico y creo que vamos a volver a ver el restablecimiento de política estadounidense relacionada en estrategia antinarcóticos lo último que quiero decir es que la mayoría de las naciones en Latinoamérica que dedican recursos a luchar contra el narcotráfico Colombia es el líder se enfocan en las partes más las partes más débiles de la cadena por ejemplo el presidente Iván Duque está enfocando su estrategia en contra de los campesinos que cultivan la coca y esos son los que ganan la menor cantidad de dinero los que más fáciles son de reemplazar la mayoría de los gobiernos no se están mirando a ellos mismos cuando se trata de la corrupción desafortunadamente todavía tenemos la bicicleta estática de arrestos de jugadores pequeños en el narcotráfico mientras que los peces gordos con infiltración política que realmente controlan las rutas se están escapando con la suya gracias Jeremy tú mencionaste al presidente Duque y a la administración estadounidense tengo una pregunta para ti una pregunta personal en el informe hace referencia a la fumigación de los cultivos de coca la fumigación aérea ese es un tema bastante controversial lleva sucediendo desde hace muchos años crees que dado el incremento en la producción de cocaína Colombia tendrá que empezar a fumigar de nuevo en el 2015 pararon de fumigar porque el glifosfato se mostró que estaba produciendo cáncer el presidente Duque ha dicho que él quiere volver a fumigar sin embargo la corte suprema lo prohibió en el 2015 así que el presidente tendría que hacer varias cosas que no ha podido lograr hasta ahora los Estados Unidos bajo Trump estaba presionando muchísimo a Colombia para que volvieran a fumigar falta ver si la administración de Biden también se interesará tanto en presionar a Colombia para eso Virginia el tema es qué tan efectivo realmente es esto ya lo hemos visto antes lo que pasa es que a corto plazo va a haber un impacto pero una ventaja desde desde la perspectiva del orden público es que finalizar las las fumigaciones es que los cultivos se están concentrando en ciertas zonas del país pero tan pronto empiezas a fumigar pues van a esparcirse por todo el país como lo hacían antes haciendo que la violencia también se se expande y también a largo plazo realmente no afecta los niveles de producción así que no nos parece que la fumigación sea buena no es una solución más bien lleva a fortalecer actores criminales dentro de estas zonas distintas porque luchan en contra del del estado porque los locales dicen pues el gobierno no nos está ayudando nada y antes nos están fumigando y nos están destruyendo todo gracias james te gustaría complementar algo yo creo que tengo algo sobre la discusión respecto a las políticas que james mencionó lo que hemos visto con respecto al tema del tráfico y la migración de cocaína en la región y tiene que ver con los casos de corrupción estas redes de cocaína tienen que vulnerar la seguridad y lo hacen a través de la impunidad y se necesitan también las políticas públicas con respecto al combate del tráfico esto va a estar entre sus prioridades no podemos hablar simplemente de algunos oficiales o policías estamos hablando de penetración de la corrupción en las fuerzas de seguridad la política y también ocurre en toda la región como lo dijo Jerry la idea que no hay o cualquier enfoque realista para atacar el tráfico de drogas en Latinoamérica tiene que empezar con la corrupción yo soy muy consciente de que se nos está agotando el tiempo todavía tenemos muchas preguntas yo creo que no podríamos seguir horas y horas aquí yo creo que el reporte es muy interesante y las presentaciones que hemos escuchado aquí hoy fueron para mucha reflexión y han generado mucho interés entre el público yo voy a tenía que empezar a cerrar porque debemos cumplir con el tiempo quiero recordarles que este evento está siendo grabado por favor podemos ir al canal de YouTube de la iniciativa global Global Initiative y para los que quieran pueden descargar el recorde se puede ir al sitio web de Asia Crime o de Global Initiative tenemos versiones en inglés y en español espero que disfruten la lectura y que sirva también para sus reflexiones e intereses y yo quisiera agradecer a todos los panelistas por sus presentaciones también quiero agradecerle al público por unirse de manera tan masiva y todas las contribuciones con sus preguntas y un gran agradecimiento al equipo técnico que hizo que este webinar fuera posible ha sido un placer moderar la discusión y estar colaborando con Inside Crime en este proyecto muchas gracias y nos veremos en el próximo webinar hasta pronto y nos vemos en el próximo webinar en el próximo webinar